¡Suscríbete al canal! ¡El ruso del arpa! ¡Para mi gente bonita! ¡Gol Perú y América! Vente, vente, lárgate me dices, cada mañana me botas de tu casa Tú nomás ya te crees divina, tú nomás ya te crees pudiente Hasta en la calle me andas arañando, así no quieras me andas ultrajando Algún día saldré de tu casa, no volveré, te juro no volveré Todos los días lo mismo, me botas, me humillas Algún día te vas a cansar Y recién sentirás La esencia de mi amor Pero tal vez sea demasiado tarde Vente, vente, lárgate me dices, cada mañana me botas de tu casa Tú nomás ya te crees divina Tú nomás ya te crees pudiente Hasta en la calle me andas arañando, así no quieras me andas ultrajando Algún día saldré de tu casa, no volveré, te juro no volveré Cuando ya no vuelva, cuando no regreses Como gato del fogón, estarás de frío Cuando ya no vuelva, cuando no regreses Al ver a mis hijos, andarás llorando Cuando ya no vuelva, cuando no regreses Como gato del fogón, estarás de frío Cuando ya no vuelva, cuando no regreses Al ver a mis hijos, andarás llorando Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Para todas mujeres presumidas Oscullosas, caprichosas, vanidosas Así, 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 así Vamos, rumbo de espinosa Sabor, sabor, sabor Rico Para mi gente de Juliaca Puro desaguadero